Desde aquí, desde Bilbo y desde Euskal Herria a Bildu, quiero mandar un fuerte abrazo y un enorme gesto solidario hacia Andrés Bódalo y hacia todos los compañeros y compañeras del SAT. La detención y el encarcelamiento de Andrés Bódalo representa mejor que nada la farsa democrática que se vive en el Estado español. Una farsa democrática que a través de leyes que hacen para protegerse de los ciudadanos, como la ley Mordaza, lo único que evidencian es que en España la democracia es una especie en vías de extinción y que la gente les sobra. Que cuando tienen que defender los intereses del poder, los intereses de los oligarcas, les sobra la gente que lucha, la gente que combate y la gente que está dispuesta a defender la dignidad de todas las personas en el territorio del Estado español. Por eso, le mando un fuerte abrazo a Andrés Bódalo, toda nuestra solidaridad desde Euskal Herria a Bildu y desde luego animamos a los compañeros y a las compañeras del SAT a que sigan en la lucha de dignificar las condiciones de vida de la gente.